La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia Cuando vos sabés que ese sueño es de Dios Porque está acorde a su palabra y está confirmado en tu corazón Tenés que hacerlo Segunda parte de cómo hacer que tu fe crezca Linda palabra Hasta aquí el domingo pasado habíamos hablado de que para que nuestra fe crezca Es necesario meditar en la palabra de Dios Congregarse porque el Señor siempre relacionaba la fe creciente Con un contexto de personas de un mismo sentir Todos tenemos una medida de fe Nadie puede decir yo no tengo fe Todos tenemos, algunos tienen una fe tan chica Como un grado de mostaza Y el Señor no dijo que quede así El Señor dijo que crezca Como cuando crece y es la más grande de las hortalizas Al punto tal que venden a anidar en ellas Las aves del cielo Habíamos hablado entonces que el Señor no quiere que tengamos una fe pequeña Quiere que tengamos una fe creciente Y el ejemplo de la semilla de mostaza Es no por lo pequeña que es Sino que por lo grande que puede ser Me estoy explicando gente Estamos La fe tiene que crecer Y habíamos terminado con una anécdota muy interesante Del rey Tutankamón Que cuando se le entre Se encontró su tumba Se encontraban vasijas con Con semillas de más de 3000 años de antigüedad Y que esas semillas Fueron plantadas A orillas del río Nilo Y que en su tiempo dieron abundante cosecha Fue algo que impresionó a los mismos científicos Porque se conservaron en el ambiente Temperatura, humedad exacta Y 3000 años después dieron trigo Entonces que pasa Esas semillas tenían el potencial De hacer una gran cosecha Pero estaban en el lugar equivocado Y hay gente que tiene ese potencial De poder hacer grandes cosas Con la dosis de fe que Dios les dio Pero no están En el ambiente adecuado Para que puedan crecer ¿Se acuerdan gente? Ese ambiente adecuado ¿Cuál es? Por supuesto Todo lo que recién dije El estudio de la palabra El congregarse El obedecer Que es donde voy a entrar ahora La obediencia Es también otro aspecto Fundamental Para poder Crecer nuestra fe La obediencia en la palabra de Dios Habíamos hablado también Que la Biblia Dice que uno va de fe en fe Y de gloria en gloria Entonces acá nos dice Que conoceremos Y experimentaremos La gloria El poder de Dios En la medida Del tamaño De nuestra fe Fe en fe Va creciendo Gloria en gloria Y la Biblia dice Que el otro extremo Es el pecado Por cuanto todos hemos pecado Estamos instituidos De la gloria de Dios Pero el que tiene fe El que crece en fe Crece en la gloria de Dios En ver a Dios Operando en su vida Bueno Si una semilla natural Necesita Para crecer nutrientes Del suelo Un suelo fértil Por supuesto Agua Luz solar Etcétera Estos tres elementos Son esenciales Para que una semilla natural Crezca Así también La semilla La fe necesita Elementos para crecer Tienen que ser Nutrida por el terreno De la palabra de Dios Nutrida por el terreno De la palabra de Dios No solo con letra No solo saber intelectualmente La Biblia Sino experimentar En nuestra vida El poder de la palabra de Dios También necesita Ser regada Con la agua De la obediencia A la palabra de Dios Bañada con la Claridad solar Del amor De Dios Que es derramado Sobre los corazones Por el Espíritu Santo Y fundamentalmente Que necesita Tierra Y cual es la tierra El corazón ¿Se acuerdan La parábola De la semilla Que cayeron En cuatro tipos De tierras Una tierra Caminada Y pisada Y dura Que es el camino Una tierra Que había muchas Pinas Otra que había muchas Piedras Y una buena tierra ¿Se acuerdan? Entonces el corazón Debe de estar limpio De malezas De piedras De espinos Para que nosotros Podamos poner La semilla La palabra Y que esta germine Y venimos Con maleza En nuestro corazón Del mundo Odios Rencores Frustraciones Amargura Incredulidad Y todo eso Es quitada Con la palabra De Dios El terreno Acá no No nos referimos Solamente a la palabra De Dios Escrita Sino que A la palabra De Dios Hablada Escuchen Directamente A nuestro pensamiento A nuestro corazón A nuestro espíritu Por revelación De Dios Produciendo en nosotros Convicción Y confirmación La gente dice ¿Cómo sé que Dios Me habló pastor? ¿Me da paz? ¿Me quebranta? Bueno Te puede dar paz Te puede quebrantar Hay veces que Dios Me habla Y me quebranta Hay veces que Dios Me habla Y me da paz Entonces yo no puedo decir Cuando es de Dios Vas a tener paz Porque puede ser de Dios Y tener quebranto Pero sea quebranto Sea paz ¿Sabes cuándo? ¿Sabes que de Dios Es lo que sentiste En tu mente En tu corazón En tu espíritu? Cuando eso está Conforme a la palabra De Dios En primer lugar Y segundo Cuando te da Convicción Cuando vos sabes Que eso es lo que Hay que hacer ¿Me estoy explicando? Pero de acuerdo A la palabra de Dios Porque hay gente Que dice Tengo convicción Es lo que tengo Es lo que tengo que hacer Pero lo que va a hacer No está de acuerdo A la palabra de Dios Me estoy explicando Entonces Tienen que tener convicción En el antiguo testamento Por ejemplo Dios hablaba directamente A los hombres Por ejemplo Ezequiel 33 7 Vamos a mirar un ratito Que dice la palabra de Dios Le dice al profeta En aquella época Un profeta Con una palabra Autoritativa de Dios Significa que Era palabra de Dios Era una Biblia Caminando Dios le dijo Te voy a hablar Y de mi parte Vas a hablar al pueblo Ese era el oficio De un profeta Ahora Habla otros Por ejemplo Ezequiel Jeremia Ose Y todos los profetas Dice La palabra de Jehová De Dios Vino sobre mí Y hablaba Esta palabra Debe estar totalmente Sujeta a la palabra Escrita Hoy nosotros Ya no podemos Tener una Un don profético Que nos dé Una palabra Autoritativa Que significa Una palabra Que tenga el mismo peso Que la Biblia Pero no esté en ella Me estoy explicando Nadie puede traer Una nueva revelación Pero si Dios Puede poner una palabra En tu mente Conforme a la palabra De Dios Y que esa palabra Produca una convicción En tu corazón Y te dé un direccionamiento Por ejemplo El Señor te dice Velá y orá Pon en tu mente eso Boom Es una palabra Que ahí está saltando En vos Y no te deja cómodo Y el Señor Te está llamando A velar y orar De forma especial O te puede dar un sueño Muchos hay Pero hay sueños Y sueños ¿Verdad? Y cuando vos sabes Que ese sueño Es de Dios Porque está Acorda de su palabra Y está confirmado En tu corazón Tenés que hacerlo Increíblemente Muchos no lo hacen Le viene algo En su mente Pero no activan Esa palabra Y se hace Infructuosa Puede ser Que el Señor Ponga en vos Por ejemplo Un versículo bíblico Que te produzca Convicción Revelación Significado Dirección Y arda en tu corazón Esa palabra O algo que nos produzca Convicción interna Cuando esto sucede Una palabra Directa de Dios Que tenemos que activarla Obedeciéndola Obedeciéndola Llevarla por obra En fe Inmediatamente Hasta recibir La siguiente dirección Esto debe de ser Paso a paso No hay atajos En la espiritualidad También podría ser Por visión O por un sueño O por una circunstancia Que nos convence De que Dios es El que nos está hablando De que Dios es El que nos está hablando La Biblia dice Que los hijos de Dios Son guiados Por el Espíritu de Dios Esto no es Un algo así romántico Escrito en la Biblia Literalmente Los hijos de Dios Son guiados Por el Espíritu de Dios Deberían de ser así El que no es guiado Por el Espíritu de Dios Su vida no refleja Una guía constante El Espíritu de Dios No es una persona Realmente salva Tiene una religión Cierta convicción Pero aún no llegó Al nacimiento espiritual La persona que está Con Dios realmente Sabe que Dios le habla Y que camina En esa fe Es una convicción Muy personal Unos años atrás Yo conté el testimonio De una pareja Donde Parecía un matrimonio Perfecto Un matrimonio Perfecto Literalmente Yo hasta le había pedido A ellos Que lideren un grupo De matrimonio En la iglesia Era todo el día De la mano Abrazado Ocho o nueve años Casado A esa altura ya Ciertas cosas Romanticismo Se van perdiendo De repente Por la rutina Pero era impresionante Una pareja sin hijos Pero tremendo Todos los días Orábamos Todos los martes Orábamos A las 5 de la mañana En nuestro local Antiguo de Brasilia Y Me fui yo a orar Estaban ellos Me fui con mi esposa Cuando yo no tenía hijos Y orando así Le miré a ellos Y empezaron a venir A mi mente Imágenes de ellos Peleándose muy mal Gritándose de todo Pero así Fue una película De mi mente No es que yo vi Así delante de Dios Sino en mi mente Una imaginación Pero fue tan fuerte Que al terminar la oración Yo le dije ¿Les puedo decir algo? ¿Puedo orar con ustedes? Porque me pasó algo Que a lo mejor Puede llegar a ocurrir Porque me da la impresión De que es de Dios Y quisiera orar Y voy a orar por ustedes Señor pido por esta pareja Oré todo por ella Cuando terminé de orar Los dos estaban llorando a mares Y yo les dije Aquí y ahí Ya me dijo Y les dije Bueno yo vi esto Y les relaté Algo absolutamente puntual Que ellos estaban viviendo En su vida En ese momento Que ella buscaba Un amor romántico Que él nunca le dio Él fue un hombre Lastimado por sus padres Ella reconoció Que nunca lo estoy enamorada De él Que era porque Su mamá le gustaba Y una historia Terrible de vida Y yo le digo Y como ustedes Porque tanto aparentan Lo que no son Y porque si Nosotros somos así Pastor Te prometo Que nosotros Llegamos a casa Nos despedimos Y así Nos soltamos la mano Y entramos Llevamos un proceso De restauración Tremenda Esa pareja Pero si yo me llevaba Por mis ojos físicos Por lo que está Delante de mí Y con la apariencia Que esta pareja tenía Bien podrían haber dicho Claro tomamos El grupo de mí Ya está Iban a liderar Gente ciega Y a otros ciegos Porque hay algo espiritual Entonces el Señor Me mostró algo Que yo de otra manera No hubiera podido ver Y a ellos Le impresionó tanto Que yo sin haber entrado Nunca a su casa Le haya relatado Algo tan puntual Ese es el don De la profecía Que Dios trae No es una palabra Autoritativa No es una nueva revelación Para ponerlo en la Biblia Es un direccionamiento Que yo puse a criterio De ellos Que coincidió Que era verdad Y lo tomaron Como parte de Dios Y empezaron Un proceso serio En su vida Así te puedo contar Cientos de historias Porque la Biblia dice Que los que son hijos de Dios Son guiados Por el Espíritu de Dios Esa es solamente Una de un montón de cosas Y a veces yo digo El día de mañana Mi hijo Anda en algo raro Y yo no sé Nadie Todos los casos De chicos Que vienen a decir Estoy en las drogas Estoy en la delincuencia Estoy en las prevenciones sexuales Todos los casos Su papá y su mamá Me dicen Pastor Parecía tan normal Nuestro hijo Hasta que nos dimos cuenta Faltaba plata en la casa Sí pues ya hacía años Que estaba metido en las drogas Dios te puede mostrar cosas En el momento Ahí dice Por eso los incrédulos creerán Porque le impresionará Tanto lo que vos le digas Que van a decir Precisamente Dios Pudo haberle dicho Por eso dice la Biblia Por eso está el don Es un don glorioso Que hasta hoy día El Señor sigue dando A su iglesia Entonces Hemos establecido Tres cosas Dios ha dado Una semilla O una medida de fe A cada uno de nosotros La fe viene O es aumentada Por el oír La palabra de Dios Y esa palabra No solamente es la escrita Sino la convicción Que pone en nuestro corazón ¿A cuánta gente Dios le dice Orá, ayuná Y no hace? ¿A cuánta gente Dios le dice Arregla esta cuenta Que tenés Con tu mujer O con tu marido O con tu jefe Anda y pedirle perdón Años Y no lo hace Tiene ahí Como una piedrita Ahí en el zapato Pero camina A veces yo Cuando me voy a trotar Me salta una piedrita Entra ahí En mi Calzado deportivo Y yo De no querer parar El ritmo estoy llevando Y quitar Y sacudir Y ponerme Sigo Y me banco Ahí en la piedrita Pero es re incómodo Hasta que en un momento No aguanto Toma y paro la marcha Y hay gente Que tiene esa capacidad De vivir con esa piedrita En su corazón Dios le habló Dios le dijo Pero no hace No hace Deja esto Deja Deja este pecado Deja este pecado Deja Deja Y no lo hace Y no lo hace Hasta que el señor Ya Bueno voy a exponerlo Y quita luz Lo oculto Y ahí se derrumba Todo Pero ya pasó Lo que tenía que pasar Pero el señor Habla 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 En nuestro corazón ¿Cómo podemos hacer Crecer la semilla En el terreno Y no la palabra De Dios Obedeciendo Su palabra La Biblia dice Que la fe es por el oír Y el oír la palabra Pero ese oír Tenemos que entender bien A qué se refiere No está hablando De un acto pasivo De escuchar un sermón O leer la Biblia De forma mecánica No, 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 no Lo que Pablo está queriendo decir Es de escuchar Prestar atención Meditar Escudriñar La palabra de Dios Escuchar no es solo Una auto percepción Escuchar sonido Palabra Pero uno no entiende Cuando entra a un salón Escucha palabras Pero no entiende Pero si le miro A una persona determinada Y se dispone A entender lo que está diciendo Va a empezar a captar El sonido Entendible De la voz de esa persona En ese salón ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Estamos entre 10, 15 Hablando aquí Y de repente acá Y de repente Digo Escuché una palabra Y me llaman Entonces me concentro Así, ¿verdad? Y puedo captar A ese tipo de oír Está hablando De escuchar La palabra de Dios Y escuchar Y actuar sobre ella Muchos son como Esos niños Que su papá le dice Mi hijo anda a bañarte Escuchó claramente Pero no hizo caso Hasta que el papá le dice Dos y tres y cuatro veces Y Después viene el castigo Pero escuchó Pero escuchó Sabía Pero no hizo caso No habla ese tipo De oír Escuchar Es hacer Es hacer La obediencia La desobediencia Impide el crecimiento De nuestra fe Por eso La mayoría Está como está Porque no hay Seguimos caminando Seguimos caminando En esa obediencia Pero seguimos Esobedeciendo Hasta que la voz Se apaga La fe se desvanece O se detiene Voy loco Mi amigo El mundo Porque al fin y al cabo Yo soy mucho mejor amigo Que ustedes Los cristianos Ya empieza ya la amargura La crítica Ni una iglesia es linda Toda la iglesia Son puro negocio Toda la iglesia Están llenas de hipócritas Créanme hermano Que conozco casos De líderes Que están hablando así El mundo cada vez más Le envuelve Le envuelve Su aspecto físico Va cambiando Su forma de vestir Va cambiando Su forma de hablar Su relacionamiento Se aísla De sus compañeros De sus De la iglesia De sus amigos De la fe Empieza a estar Cada vez más involucrado Con gente Extraña a la fe Después ya Te enteraste Que se fue a un lugar Que no se hubiera ido En otro tiempo Que hizo Algo que no hubiera dicho Que comentó Algo que posteó Algo en su facebook Que te llamó la atención Y sentado Nomás ya esperado Viene todo después Todo junto Todo Todo junto Más claro No puedo ser Más elocuente Mi ejemplo No puedo ser Como para que alguien No diga Siento lo que dice Tengo que hacer Algo con respecto A esta voz Que oigo en mi corazón Y me llama A la obediencia Viene ya El orgullo Yo porque Me había pedido Perdón Yo porque Tengo que irme En ese lugar No me atendieron Como me tenían Que atender Nadie lo Esto Hay ya Amargura Que contagia A la esposa A los hijos Así es Tanto ejemplo Hay que se miría Toda la mañana Contando Muy bien Se constrita El espíritu Y viene ya La antife La amargura Todo era solo Una ilusión Y muchos llegan A abandonar Completamente la fe Y ya no harán A Dios Pues sin fe Es imposible Agradar a Dios Dice la vida Sin fe Es imposible Agradar a Dios Dice la vida Pero si vos Retomas Al lugar De donde dejaste Tu primer amor Tu fe sencilla Entras sin cuestionamiento A la presencia De Dios Deja a un costado Tu lógica humana Tu argumento Tu altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Tu excusa Esta fe va a empezar A crecer Créeme Pronto Van a haber tallos Van a haber hojas Pronto Y se ve el resultado Actúa Logra las cosas Nos proyecta Y nadie entiende Como Pero es de Dios Jesús dijo Que el que recibe Su palabra Y la guarda Actúa sobre ella Ese es el que le ama ¿Quién le ama? El que actúa Sobre su palabra No es yo te amo El que actúa El que lee la palabra Y dice Esto voy a hacer Voy a caminar Sobre ella Ese es el que le ama Por lo tanto Su fe No puede crecer Más de su obediencia Tu fe No puede crecer Más de tu obediencia Podemos decir Eso es lo que quieren decir No obligatorio Mi fe No va a crecer Más Que mi obediencia Así de sencillo Acá podemos cerrar Y irnos a nuestras casas Es demasiado Claro Pero vamos a continuar Esa es una ley Inmutable Del espíritu Nuestra fe No puede crecer Más que nuestra obediencia La Biblia dice Que todos nosotros Vamos de fe en fe Y de gloria en gloria Así que necesitamos Comenzar Donde estamos Con lo que tenemos En el presente Escúcheme gente Que tiene poca o mucha fe Sabes como vas a empezar Tu caminar Hasta la gloria de Dios Haciendo Lo que podés hacer hoy Con esa poca fe Que podés tener Una ya lo hiciste Estás acá Hacer un alto de fe Viniste Fuiste atreca En tu casa Ya viniste Estás escuchando Y en muchos principios Oramos Lo que llevaron temprano Oramos 25 minutos Media hora Estoy hablando Estoy dando Información bíblica Para que esa información Te active Estás ministra Y algo Ya está ya Hacé algo con eso Hacé algo Hacé con lo que tenés hoy Comenzá donde estás La fe crece Por medio de una serie De pasos progresivos El apóstol Pablo Tuvo que esperar Escuchen 14 años Hasta que su fe Creciera Y luego salir Hacia afuera De esa dimensión De fe Y cumplir El llamamiento De Dios Estuvo en Arabia Tres años y pico Donde el Señor Le habló directamente 14 años Fue su viaje a Jerusalén Y el desarrollo De su fe Tenía que ser Del mismo tamaño O igual A los problemas Y retos Que enfrentaría En su ministerio Apóstolico Yo no puedo Con el nivel De fe Que tengo hoy Pretender Lograr cosas Que mi fe No va a sostener También podemos Hablar de madurez Por eso es que Vos ves de repente Gente famosa Gente por ejemplo Deportista Artista Que de la noche A la mañana Se vuelven famosos Y ricos Se funden Porque su nivel De madurez No le da la capacidad De administrar Tanta riqueza Tanta gloria humana Generalmente Gente muy humilde O poco preparado En su intelectualidad Y no puede soportar eso No puede Le aplasta Así también En lo espiritual Dios quiere darte Grandes cosas Pero mientras Vos no crees No crees A tu fe Como para soportar El tamaño De bendición Que Él te quiera dar Porque creeme Que las bendiciones Muchas veces Se convierten En maldiciones Eso dijo Un conocido Predicador En los Estados Unidos El mayor problema En los Estados Unidos Son sus bendiciones Un pueblo Que Dios bendijo Económicamente Que Dios bendijo Con grandes hombres Que Dios bendijo Con abundancia Y hoy Se perdieron Totalmente Es un país Prácticamente En contra de Dios Su gobierno Su filosofía Su arte Y así Podemos encontrar Mucha historia Entonces Dios me quiere dar cosas Y me va a dar Pero yo tengo que tener Madurez espiritual Para administrar Para no enorgullecerme Para no olvidarme Salomón entendió Y dijo Mira Mi nivel de fe Ahora está No me de mucho Porque me voy a olvidar de vos Ya sé quien soy No me de poco Porque me voy a amargar Tene misericordia A mi dame Lo que necesito Así me mantengo a raya Porque el entendía Su nivel de fe Pero cuando el le pidió A Dios sabiduría Dios le dio Todo eso Y mucho más Pero aún así Él fracasó Al final de su vida Aún así Él fracasó Yo quiero que Dios Me dé más Yo quiero administrar más Pero que sea A mi nivel de fe O si no Que Dios no me dé No más Porque voy a echar A perder todo Por eso muchos No tienen lo que necesitan Porque no están muertos A su yo Y activo en tu fe Y créanme Que esto es así Hay gente que ni siquiera Se da cuenta Y dice Yo ya estoy preparado No No estás preparado Yo te digo que no Yo estoy viendo eso No tener madurez No tener todavía En tu corazón El quilate Para recibir Lo que Dios tiene Para tu vida Yo si Ahí está Si no arrancamos Ya bien Ya no se puede Tenemos que también Para tener mucha fe Escuchen hermano Y esto es algo muy serio Tenemos que confiar Y entender Que Dios Es un Dios Que te ama O si no No se puede Dios es padre Dios no es jefe Dios es padre Y eso nos cuesta Entender a nosotros Mucho porque No hemos tenido Un padre terrenal Y si tuvimos Fue nuestra peor desgracia O fueron hombres Ausentes Entonces la imagen De paternidad Está dañada Venimos nosotros Los latinoamericanos De una paternidad Dura, rígida Violenta Promiscua Y nos cuesta Entender Que tengamos un Dios A mi no me cuesta Tanto porque yo Tengo un papá Maravilloso Pero Dios es un padre Y Dios te ama Dios te ama Algo fundamental Para el crecimiento De la fe Es el amor Fíjate lo que dice Gálatas 5.6 Quiero que busques Y marques en tu Biblia Gálatas 5.6 Porque En Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale algo Ni la ir circuncisión Sino La fe Que obra Por el amor Podemos decir La fe Que obra Por el amor Habíamos dicho Nosotros hermanos Que es importante Actuar sobre la palabra De Dios Es un acto De fe Voy a hacer Lo que la Biblia Dice que haga Porque confiar En Dios Es seguro No nuestras propias fuerzas No podemos nosotros Lograr grandes cosas Con nuestras propias fuerzas Claro Mira Todo pues Le bajamos Al nivel humano A no Pero fulano No creen Dios Y es multimillonario Y levantó Una gran empresa Y fulano No tiene en Dios Pero fue un gran Líder político Y mengano No creen Dios Pero fue uno De los más grandes Deportistas del mundo Y no No Eso puede lograr Cualquiera Yo quiero que Que abran la puerta De sus piezas Cosa que hoy Yo no sabemos Algunos casos vemos Hoy estuve leyendo La biografía De un artista Que se suicidó En agosto El año pasado Un cómico Norteamericano ¿Verdad? Que era El hombre más Uno de los hombres Más amados De los Estados Unidos Más exitoso Más talentoso Más rico Su esposa Estaba testificando De él Entonces Vemos La gloria Del hombre Pero no Conocemos Su historia Yo no estoy Hablando de eso Porque todos Queremos pasarlo Por lo humano Estoy hablando De una persona Que tenga Fruto del Espíritu ¿Cuál es el fruto Del Espíritu? Paz Amor Fe Confianza Mansedumbre Templanza Dominio propio Esa es la verdadera Victoria que Dios Quiere darnos No No algo material A mí no me importa La Biblia dice Que el hombre Que controla su carácter Es mayor Que el que conquista Ciudades O sea que yo Un ciudadano común y corriente Que tengo dominio propio Soy más Que un presidente De la república Que nos tiene dominio propio Según Dios Según Dios Claro El mundo va a mirar al otro A vos nadie te va a mirar Pero Dios dice Que vos sos más Que un general Que conquistó naciones Que un presidente Un político poderoso Siendo un ciudadano común Si vos tenés dominio propio Ese es uno De los muchos Dones que Dios da A aquellos que le creen Y le tienen fe Jesús continúa Bueno vamos a ver En Juan 14 21 decía El que tiene mis mandamientos Los guarda Es el que me ama Leímos ¿Se acuerdan? La obediencia Es la prueba del amor El amor es fundamental Dije recién El que tiene mis mandamientos Y los guarda Es el que me ama Entonces la obediencia Es la prueba del amor Jesús continúa diciendo Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo el amaré Y me manifestaré a él Me manifestaré a él Los versículos 23 y 24 De Juan 14 Dicen El que me ama Mi palabra guardará Y el que no me ama No guarda mi palabra ¿Qué puede ser más claro? ¿Qué parte no entendiste De este versículo? El que me ama Guarda mi palabra El que no me ama No guarda mi palabra Acá está Y el hombre todavía Tiene capacidad de quitar Terceras y cuartas conclusiones todavía Es muy claro Esa es la sencillez del Evangelio Vos me podés decir Mira que esto Que la teología Que acá Que esto Y vos Porque hay teólogos liberales Que te explican Cosas increíblemente complejas Pero no creen En lo sobrenatural de Dios No creen En el mundo espiritual Pero son intelectuales Teólogos ¿Para qué complicarte la vida? El que me ama Guarda mi palabra El que no me ama Guarda mi palabra Punto ¿Qué significa amar la palabra de Dios? Ponerla por obra Actuamos Sobre lo que oímos Y si no obedecemos Es porque no amamos Y entonces la fe No puede operar Sin el ejercicio de la fe No puede haber crecimiento de la fe El ejercicio de la fe Como un músculo Que uno ejercita Y crece Se tonifica La fe también Tiene que ser ejecutada Para que crezca Y se fortalezca A mí me pasó En mi vida espiritual Tiempos de oración De búsqueda de Dios De consagración Tiempos de fe Y de crecimiento Tiempos de apatía espiritual De negligencia espiritual Tiempo de carnalidad Tiempo de tropiezo Tiempo de estancamiento Y estoy hablando A nivel ministerial En estos 15 años Que estamos cumpliendo Como iglesia Es muy sencillo La fe es por el oír Y el oír la palabra de Dios Dios nos habla A través de su palabra Y hay dos formas Que podemos entender Por su palabra Una puede ser Por la palabra escrita Que es la Biblia Cuando uno la lee La entiende La interpreta Se le revela Lo activa Lo lleva por obra Y la otra Es a través De una experiencia Subjetiva Sin gas personal Mediante el cual Dios nos habla Como expliqué hace rato Como expliqué Esa anécdota Esa pareja Que yo le quería Dar un liderazgo La Biblia nos cuenta De como los hombres Oían la palabra de Dios Lo hacían Lo hacían por Oudible Por sueños Por visiones Por visitación Angelical A través de la boca De un siervo ungido Un hombre de Dios Una mujer de Dios Que habla una palabra Y en ese tipo De comunicación La Biblia llama La palabra de Jehová Dios La palabra de Dios Hace muchos años atrás Muchos años atrás Tal vez 20 O más Tal vez 23 24 años Mamá Me dijo Un domingo de tarde Mi hijo Acompañame Allá Guarón Hay una iglesia Ahí que me invitaron Pobre Pobre Tienes solamente Paredes No tienes techo Iban a hacer un evento Parece Y me vi a ir Con una hermana Y nos quiero manejar De noche Y no me quería ir yo Porque era domingo De tarde Quería hacer mis cosas Yo no era un tipo Creyente Así era Creía en Dios Pero no vivía la fe Pero ¿sabes qué hice? Dije yo Voy a acompañarle a mi madre Es de noche Se va preocupada Mi papá queda preocupado Voy a acompañarle Y de mala gana Más o menos me fui Me fui en el auto Y la llevé Era ir Escuchar una predica Que no me interesaba para nada Y volver a las 10 de la noche Las 11 Y perder toda mi tarde Noche de domingo Al día siguiente Yo trabajaba ya a primera hora Pero me fui Me fui con ella Con una hermana más De ella Su amiga Llegamos a la iglesia Recontra pobre realmente En un barrio así Lleno de baldío Y mucha gente Sentada Parada Era la única iglesia evangélica En esa zona En aquella época Y estaban inaugurando Su templo Ni techo tenía Nada Pero estaban ya Ya era para Era un logro Y empiezan a predicar Todo Y de repente Una mujer agarra el micrófono Un micrófono así Que era mejor no usarlo ¿Verdad? Porque horrible el sonido Pero ellos querían que escuchen Todo el barrio Y empieza a hablar A enseñar algo de la Biblia Y yo estaba en esta posición Al fondo Contra la pared Así Lleno de gente Yo me quedé ahí Porque en esa época No teníamos celulares No teníamos Si no me iba a quedar A perder mi tiempo Con redes sociales No había No había internet Nada En la década del 90 Yo estaba acá No tenía nada que hacer Y de repente Empieza a orar la mujer Y empieza a decir El señor me está mostrando algo Y dice Deja el micrófono Y empieza a caminar así Así Yo vi Habría paso Habría paso Habría paso entre la gente Así Y llegó hasta y se paró Frente a mí Quería que me traiga la tierra Se paró frente a mí Y yo me puse así Esta posición se agentifica No quiero recibir No me interesa Generalmente Y ella empieza a orar Orar Por aquí me alcanzaba Y puso sus manos en mis pechos Así pero con fuerza Y yo tenía así mi mano Y empezó a declararse En mi vida El señor Me muestra que vos vas a servirle Que vos vas a ser su siervo Que vos vas a predicar su palabra Hace 24 años Y yo así estaba así Y todo el mundo Amén Aleluya Gloria a Dios Y oró todo Se dio vuelta y se fue Hermano Es como que yo te diga Le diga a Rod Y el señor me muestra Que vas a ser el primer hombre A habitar Marte Imposible Eso tenía que decirle A un americano A un alemán A un inglés Que a lo mejor Nada Pero sabe que yo pienso ahora Nunca me olviden Miren Me acuerdo todavía Pero esa palabra Siempre me persiguió ¿Sabe por qué? Porque yo fui obediente A mi madre Mi madre me dijo Acompáñate a mi hijo Yo podía decir No mamá No me quieras Y se hubiera ido Una mujer joven Se podía haber ido Sin problema Pero yo dije Voy a servir a mi mamá Y Dios me dio Una palabra Que fue uno De los hilos Que yo fui hilando Para entender Que Dios me estaba llamando Y hoy miren 24 años ¿Por dónde estoy? Tremendo Fue hermano Tembló Todo mi cuerpo Me confirmó Es una palabra De Dios Y hoy aquí Estoy yo parado Pero fui obediente A la Biblia Sin darme cuenta Honra a tu padre Y a tu madre Tu papá y tu mamá Pues en teoría No te va a pedir Que haga una tontería Te dice tú ¿Qué es lo que dice tu mamá? Comer calditas Verduras Mi hijo Estudiar papito Dormir que temprano Abrigate Yo nunca escuché Una mamá No dio un mal consejo A mí por lo menos Esta no me gusta Y acertaba Esta sí Y justo a mí No me gustaba Es la rebeldía ¿Verdad? En vez de decir Yo voy a abrir mi mente Voy a pensar un poco No, no, no Tiene que Entonces Dios honra Así conmigo Dios honra La obediencia Amén hermano Amén hermano Bueno Entonces Dios habla A través de otras personas También No tengan miedo Evalúenlo A la luz de la palabra Y otra cosa Que nadie le diga Un disparate Como que El Señor me mostró Que vos te tenés En casa conmigo No Esas tonterías no A vos te mostró A mí me tengo Esta hora Ese tipo de manipulación No Pero una palabra Que va acorde A la palabra de Dios Y que Me confirma O me activa algo Para bien Para bendición Tomalo con fe Cuando Pablo dice Hermano querido Que la fe Es por el oír Y el oír La palabra de Dios No solamente Se refiere A la palabra Escrita A ver Aquí dice Hechos 17 11 Y estos Eran más nobles Que los que estaban En Tesalónica Por un grupo Hermanos Se refería ¿Por qué Eran más nobles? Pues recibieron La palabra En toda solicitud Escudriñando Cada día Las escrituras Para ver Si estos Si Si estas cosas Eran así Estos eran los vereanos Pablo se iba a dar Una palabra Aparte de Dios Cuando eso No había una Biblia Me explico No había la Biblia Como ahora Romano Tesalonicense Entonces le da Una palabra Profética Pero los Vereanos Dijeron Espera un poquito Pablo No te conocemos Vos decís Ser un apóstol de Cristo Hay gente Que cuestiona Tu ministerio Bueno Vos vení a hablarnos A nosotros Somos judíos Y nos debí decir Que es Mesías En una palabra Profética Decía El Cristo Ha venido Y les enseñaba Una palabra Profética Él tenía Una palabra Autoritativa Aparte de Dios Y que si el novereano Vamos a mirar La escritura Si esto es así Y crean La escritura Del antiguo testamento O sea que Cuando alguien Te da una palabra Aparte de Dios Vos tenés que verificar Si es o no De Dios La Biblia Habla De los protocolos A seguir Para no ser confundidos Pero fundamentalmente Y no hace falta Que nadie te venga Sin nada Verá que vos sabés Verá que vos sabés Que tenés que orar ¿Sí o no? Verá que vos sabés Que tenés que consagrarte Verá que vos sabés Que tenés que dejar Ciertas amistades Y tenés que buscar Otra amistad Verá que vos sabés Verá que vos sabés Que hay que obedecer A papá y mamá Verá que vos sabés Que hay que irse A las oportunidades Que Dios nos da Para retiros espirituales Vigilio, oración Verá que vos sabés Que hay que ayunar Verá que vos sabés Que hay que hablar De la palabra de Dios Verá que vos sabés Verá Ya no necesitamos A ningún profeta Ya sabés Vos sos profeta Por lo mismo Entonces Haz esto Y vivirás Como le dijo el Señor Aquel joven Haz esto Y vas a vivir Bueno ¿Qué dice Primera Tessalonicense 2.13? Primera Tessalonicense 2.13 Por lo cual también Nosotros Sin cesar Damos gracias a Dios De que cuando recibisteis La palabra de Dios Que oísteis De nosotros La recibisteis No como palabra De hombres Sino según Es en verdad La palabra de Dios La cual actúa En vosotros Los creyentes La palabra de Dios Se refiere a aquello Que fueron predicados Que fue proclamado A través de la boca De hombres ungidos Y fue recibida Como palabra viviente Directa de Dios Y dice Esa palabra Actuó en ellos Ustedes vienen a escuchar Acá la predica Hermano Yo doy muchas palabras Si ustedes van quitando Principios Sobre los 15 20 principios Por predica O la pastor Pepi O Federico O Adolfo Tómenla Tómenla Una palabra tuya Bastará para sanarme Yo eso Traje de lo humano A lo espiritual Cuando yo me fui A entrenar Cuando yo era Arte marcialista Me dijo a mi Un profesor Me dijo Bueno ¿Querés ser campeón? Si quiero ¿Qué es lo que El mejor golpe Que te sale Con las piernas Esta patada Y le mostré Y con el puño ¿Cuál es tu mejor golpe? Y este Y le mostré Bueno Olvídate de las 30 patadas de pierna Y 40 manos Vas a hacer Literalmente Mil patadas Por día De esa que mejor Te sale Con tu pie Y con tu puño Mil No es broma Bolsa en frente Y me paraba Brim Brim Contaba Boom Boom Mil El golpe Es de boom 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 Olvídate del resto Mil Ya estamos Mil Todos los días Mil Dormía Y a mes a día Dormía así Levantaba Miran Boom Y así Y ganaba Era eso Entonces agarrar Una palabra de Dios Por ejemplo Todos los pueblos Cristo que me fortalece Mil Boom Boom Machacala Esa palabra Creé Y vas a ver Que vas a obtener Resultado Honra a tu padre Y a tu madre Boom Ahí estoy Papá Mamá Para servirte Todo el día Que tenés que decirme Te hago caso Papá Mamá Aquí estoy Ora sin cesar Oro todos los días Daniel Ora tres al día Tres veces al día Yo oro Ese es mi palo No tengo otra cosa que hacer Ora a la mañana Ora a la tarde Ora a la noche Y ahí estoy Y ahí estoy Busco al Señor Busca al Señor Esa palabra Esa palabra Una palabra tuya Bastará Para sanarme Una palabra Hay 31.184 En la Biblia Hazle una palabra Señor Una palabra Elegí Hay 31.184 Hay 31.184 En la versión Reina Valera Elegí una Y dale Y dale Obedece la Biblia Y tu fe va a aumentar Rabiosamente Rabiosamente Hay una Amonestación Repetida Varias veces En la iglesia De la Apocalipsis Las 7 O por el capítulo 2 Y 3 de la Apocalipsis Y es esta El que tiene oídos Oiga Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Eso le dice Entonces acá Mi querido pastor Vicente Y todo mi equipo acá Dios tiene una palabra En nuestra vida Para esta iglesia Tenemos que oír Y no está hablando Solamente de la palabra Escrita Él tiene un direccionamiento Y una visión Para más que vencedores O para el ministerio Que Dios te dio O para actívate O para perseverante O para intercesión Hay un O para tu matrimonio O para tu Trabajo Hay un direccionamiento Oigan pues El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Está escrito En tiempo presente Continuo Presente Continuo Esto significa que Decía Dice Y seguirá diciendo Eso se llama Presente Continuo Este mismo tiempo Es usado Porque soy Mateo 4.4 Vamos a que dice Mateo 4.4 Tan práctica Me parece El mensaje Que estoy dando Como para que Nadie pueda decir Como lo bajo Al día a día Mira es tan práctico Mateo 4.4 Él respondió Y dijo Está escrito No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Y nosotros vivimos No solo Por lo que comemos Sino por la palabra De Dios Mi hermano Literalmente Yo no sé Si ustedes Experimentaron Pero hay veces Que preferí Escuchar una palabra Que comer La aflicción Es tan grande De repente En nuestra vida La incertidumbre Los desafíos Que literalmente Querer una palabra Solamente una palabra De Dios Por lo menos a mí Cuando tengo un problema Muy grave Se me corta Lo del hambre Y ya aprovecho Y declaro ayuno Ya que no voy a tener hambre Entonces aprovecho Y ayuno ya Y no me importa Ni comer nada Lo que quiero Es oír Una palabra De Dios Que me aliente Y me consuele En la aflicción Que estoy viviendo Para no desanimarme Ni meter la pata En lo que el Señor Está permitiendo En mi vida Pero si uno vive Como un mono Todo el día Saltando y divirtiéndose Sin ser consciente De todo lo que hay alrededor ¿Cómo voy a oír La palabra de Dios? Y así vive el mundo Ruido Boom, bam, bam Hay mujeres que dicen Ay estoy depre Me va al shopping Lleva, revienta No, no, no Si estás depre Anda a orar Dice la Biblia No anda a comprar No anda a Cancún No anda a Mar del Plata A Buenos Aires Si estás depre ¿Qué dice la Biblia? El que esté triste Haga oración El que esté feliz Cante alabanza Entonces Gente que está depre No te va a solucionar Tu problema El comprar El viajar ¿Qué tienes que hacer? Ora Averigua Quien tiene una casita Hacia el interior Un lugar Y andate con Biblia Cuaderno y bolígrafo Y anda a meter la oración Ahí dos, tres días Encerrate Hasta que tu gozo Sea lleno Tu vaso Amén hermano querido Entonces la depresión Se soluciona con oración ¿Verdad que eso es fácil? Hay gente de matrimonio Que están peleados Y vamos a tomar unas vacaciones ¿Dónde? Van a irse a orar No, no Vamos a irnos a Las Vegas No, no Ahí no se puede orar Hay mucha distracción Váyanse una semana A donde quieran Pero que sea un lugar En donde ustedes pueden estar solos Y orar Y hablar Y orar Y orar Y cuando terminen de orar Vuelvan a orar de vuelta Ay, yo pensé Mira, si podemos ir al casino No, no, no A orar Díganme si no es así gente Muy bien Estamos terminando El Señor Nos llama En un tiempo tan difícil Para la fe como hoy vivimos De tanta incredulidad Donde la educación La publicidad El entretenimiento La filosofía La política Todo está en contra de la fe A que cuides tu fe Es un escudo Es un escudo En aquella época Irte a la guerra sin escudo Era una muerte segura Y con el escudo Puedes apagar Los dardos del fuego Que el enemigo le envía Segundo La palabra de Dios El espíritu de la palabra Es la espada El Señor te da Una herramienta Para defenderte Que es la fe Y una espada Para atacar Entonces te viene La incredulidad En algo de vos Te defendes con el escudo De la fe Y atacas con la palabra de Dios La Biblia dice Y declara El Señor ha dicho Como decían los profetas Oigan pues En la iglesia Lo que el espíritu Dice a la iglesia Y empezar a caminar en fe Recordate las promesas Que Dios te dio Juntate con gente de fe Juntate con gente de fe Si estás triste Estás aprimido Llamale a alguien Que vos lo consigues Acá hay 28 entorchas de oración 28 horas A la semana Desde el lunes 5 a 6 de la mañana Creo que fue el primero ¿Verdad Omar? Hasta No sé Sábado Lunes Yo por ejemplo Voy a abrir el marta Arranco mi segundo grupo Que es de 2 a 3 Perdón De 11 a 12 Los martes y los miércoles Yo estoy orando Llega Y oramos No hacemos consejería Oramos Punto Te parás y te vas Con tu barra de oración Y llena un cupo de oración Como Daniel Oraba Daniel oraba Elía dice Que era un hombre Sujeto a pasión Igual a que las nuestras Pero oró Y dejó de llover 3 años y medio En la tierra Volvió a orar Y volvió a llover 3 años y medio En la tierra Dice Elías Era hombre sujeto a pasiones Igual a que las nuestras Era como voy Como yo Y la biografía De Elías Se resume en dos palabras Elías Oró Esa es su vida Enos Caminó con Dios Caminar con Dios ¿Sabes qué? ¿Sabes qué yo solo hacer? A mí me resulta Porque yo soy muy activo Así verano Me cuesta tan muy así Me voy En Pero no en el nuevo Donde te chocas Todo con la gente Y baila todo Por ahí Enfrente a vos Me voy a hablar En el lado Donde 3 veces Te cruzas Una lagartija Ahí andate Andate ahí Anda a orar Camina y orar Orar Es una decisión Y tu fe Se va a activar Y vas a lograr Cosas que de otra manera Jamás pudiste haberlo logrado Porque vas a oír la voz de Dios Y el relacionamiento De tu vida Yo quiero orar con usted ahora Pueden ponerse en pie por favor Aleluya Vamos a orar Oramos mucho hoy Vamos a ir orando más Vamos a orar unos minutos Y vamos a despedirle A la gente Tiene que retirarse Y después Voy a pedir Que pasen la gente Que quiere Orar más Dentro de un rato Voy a bendecirles Y váyanse En silencio Por favor Que tengan que ir Y vamos a ganar Un tiempito más A orar acá A decirle al Señor Que le anhelamos Que le necesitamos Y vamos a pasar luego Yo veo Hay gente que tiene La cara toda mojada De llanto Eso significa Que algo está produciendo La palabra en él Lo quiero así enviarle Quiero que pasen Esa gente Está encendida Esa gente que cree Que Dios la habló Vamos a pasar aquí Y vamos a orar por ustedes Amén hermano Vamos a ir a nuestros ojos Padre Yo te doy Gracias Señor Por este tiempo Te pido Padre Que tu espíritu Se empiece a ramar Poderosamente Sobre la vida De todos Los que han oído Este mensaje Tanto aquí Como en los medios De comunicación Ahí en sus casas Ahí donde estén Señor Empiecen a sentir Tu presencia Poderosamente Y que empiecen a aclamar Te necesito Te necesito Te necesito Aumenta mi fe Aumentanos la fe Aumenta la fe De mi familia Te necesito Señor Esa fe salvadora Que se derrame Sobre los corazones Y empiecen a Producir Un árbol Señor Que dé Fruto Que dé Hojas Y que sea cobijo Para otras Personas En el nombre De Jesús Señor Te doy gracias Amén Hoy me postro Ante Jesús Diste tu sangre En la luz No hay otro Amor igual Él murió Resucitó Sobre la muerte Pensó Nada me sepa Nada mearde